¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy ya queremos usarle cuatro trucos para usar Gimini de forma rápida y bastante simple en la barra de navegación de su navegador web chrome para ello hay que digitar la arroba aquí la arroba ya verán que aparece cuatro pestañas se está con Gimini en este caso le voy a decir elabora una guía sobre cómo usar la guía generativa la respuesta me la dará en su pantalla de Gimini y acá vamos a poder revisar la guía tiene unas preguntas y respuestas relacionadas al tema con los sesgos, la calidad, la seguridad, etcétera y acá es la información que obtiene de estas fuentes entonces yo cualquier consulta que deseo hacer puedo hacer rápidamente desde acá en la parte superior visitando la arroba y entró rápidamente a Gimini el lenguaje que es rival de ChatGPT otra pestaña es el historial y como dice su nombre esto lo que hace es rastrear rápidamente todas las páginas que he venido visitando las últimas semanas y aquí está selecciono enter y aparecen todas las páginas donde la palabra Perú esté haya sido revisado revisada o visitada digamos luego digito la arroba lo voy a marcadores marcadores básicamente son los favoritos que yo tengo acá varios favoritos guardados entonces en lugar de buscar uno por uno lo que hago es esto quito acá por ejemplo cursos y ahí están los resultados ha hecho una búsqueda muy rápida ahora vamos con la última pestaña digito nuevamente arroba y me voy a pestañas pestañas en realidad son las ventanas abiertas en realidad debería llamarse ventanas porque porque lo que yo solamente digitar por ejemplo si tengo una ventana abierta sobre mi journey evidente y ya me jaló la página web que es justamente esta de acá donde estaba leyendo información sobre los comandos para generar imágenes con mi journey entonces esas son las cuatro pestañas que ya pueden experimentar en google chrome en su navegador web en su computadora de lo pronto y obviamente es parte de toda esta variedad de innovación y actualizaciones que ha sacado google a través de Gemini así que pronto volveré con otro vídeo no olviden suscribirse o registrarse al canal que tengo acá está la dirección y nos vemos pronto adiós y y Gracias por ver el video.